Ha respondido en el mismo tono al premio Nobel de Literatura. En total desafío con él, yo le invitaría al señor Mario Vargas Llosa a caminar con nosotros por el Perú. Y ahí él va a ver la realidad. El fujimorismo es un sentimiento popular. Y donde uno camina en el Perú, encuentras ese sentimiento que está vigente. Entonces, que hoy día él piense que de repente, por los últimos resultados electorales... ...donde eran elecciones regionales y elecciones locales, basado en eso, él cree que el fujimorismo está en extinción. Se equivoca. Ahí es donde se paña. Pero no está en etapa de crisis. Los resultados de las elecciones también son un indicativo de ello. Mira, estamos en un periodo difícil, por eso estamos reestructurándonos. ¿De crisis, no? Ya, Mario. Mira, yo diría que estamos pasando por momentos difíciles. Pero sí decir que eso no significa que usted esté desapareciendo. Si tuvieras lo que fueron las últimas elecciones, me refiero, no estas, las anteriores... ...mira los resultados que tuvimos en las elecciones regionales y locales... ...y luego de dos años, las elecciones que tuvimos en el año 2016. Entonces, esa referencia, la gente vota en las elecciones regionales y locales por las personas. Y después, averigua bien qué símbolo es, hablando de tal símbolo, marca el símbolo. Yo respeto al Nobel Vargas Llosa por el legado que le ha dejado al país en términos literarios. Desgraciadamente, no se puede decir lo mismo de él como ser humano, mucho menos como político. Yo creo que él no tiene ninguna autoridad moral para referirse a ninguna familia. Que repase sus antecedentes familiares y su historia personal dentro de su familia... ...para que se atreva a hablar de una familia. Y además, el garante de los corruptos más grandes que ha conocido la historia de nuestro país... ...esos que nos han robado la dignidad, que nos han robado miles de millones, hablando de esto... ...por Dios, señor Mario Vargas Llosa, recapacite el infierno, probablemente lo esté esperando.